¡Pobrísimo! 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 ¡Cero! 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 Aporte en ataque salvo una jugada, un tiro de Romero en el primer tiempo Absolutamente nada más, futbolísticamente nada, da una tristeza, una pena Tiro libre, golazo, golazo de Perú enorme, remate de Paolo Guerrero, golazo de Perú Perú 1, Paraguay 0, golazo de Paolo Sosa, sí, una magnífica ejecución Un gran tiro libre, ya lo habíamos comentado hace un rato que Guerrero estaba teniendo mucha participación en el partido Que se había metido muy bien el gatito, que tuvo 3 tapadas, 4 tapadas realmente importantes, 3 tapadas importantes En el arranque, pero esto fue un tiro magistral, eso es difícil de atacar Pero esto poniendo ya la barra de hielo entera congelando ya todo el partido No hemos visto nada de hacer listo Chorce, después me voy a escuchar a Arce decir que qué buenos jugadores tiene Perú también Como dijo con Francia, descubrió Perú, mirá dónde viene la pelota Pobre gatito, qué iba a hacer Voló muy bien el gatito, nada que ver en el gol, una magnífica ejecución En una falta de derrojas, ahí que no tenía ningún sentido Se pone en ventaja con este gol Qué bueno Científicamente probado ¡Gracias!